vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo sacar el código qr para el control sanitario a la entrada de españa así que empezamos buscamos la tienda de tu dispositivo y colocamos s p t h te saldrá algo así esa app con esas mismas letras descarga y abres es muy rápido al abrir la aplicación te pido por favor que leas todas las indicaciones allí te especifica muchísima información ahí puedes ver todo lo que se tiene que hacer y son tres pasos antes del viaje en el aeropuerto durante tu quién va a rellenar el formulario pues todo el grupo familiar se especifican todos los datos allí lo tienes tienes que leer al avanzar va a salir esta pantalla le damos iniciar formulario le das donde dice aceptar términos y condiciones y como en este punto debes de haber hecho ya el check in porque porque te lo van a pedir te van a pedir hasta el puesto donde te vas a sentar te van a pedir la dirección te van a pedir todos los datos y todos debes de tenerlo a la mano es muy importante porque esto te va a permitir a que te den el código qr que es indispensable para entrar a españa y listo ya tienes tu código qr hazle un captura de pantalla lo guardas en el wallet de tu teléfono se te va a llegar un correo en mi caso yo hasta lo imprimí y eso me facilitó muchísimo porque al llegar al aeropuerto en el control sanitario sólo lo escanearon y listo el vídeo si te sirvió de algo por favor dámelo un like y por favor comenta como quieras bueno mal una carita lo que sea porque eso nos va a ayudar a que se multiplique la información si necesita algún asesoramiento en tus trámites legales e incluso inmobiliarios desde tu país estoy a tu orden en mi bio está mi instagram por allí nos podemos escribir y nos ponemos de acuerdo le respondo le respondo a todo el mundo que me escribe le respondo así que escribe con confianza